Una violenta colisión se presentó la mañana de este jueves 8 de agosto en las cercanías del restaurante Banderas en la carretera Interamericana Sur, aquí en Pérez Celedón. Un camión que transportaba dióxido de carbono colisionó contra un vehículo liviano como vemos en estas imágenes. En este último automotor viajaban dos personas, un adulto y un menor, que resultaron ilesos El conductor del camión es un hombre de 51 años, identificado con los apellidos Gutiérrez Díaz, vecino de San Sebastián, que según la Cruz Roja Costarricense de nuestra zona, fue llevado en condición amarilla al centro médico. Bueno, despachan el vuelco de un camión de carga pesada. Al llegar al lugar tenemos el vuelco de un camión que transporta dióxido de carbono sobre un vehículo particular, en el vehículo particular iban dos personas, dichosamente no sufre ningún tipo de lesión y el conductor del vehículo pesado es trasladado al centro hospitalario para una mejor valoración. Don Roy, ¿qué transportaba el camión? Transporta 1.500 kilos de dióxido de carbono. Ahorita no hay fuga, no hay derrame, la escena es segura, ahorita estamos a la espera de personal del tránsito para entregar la escena. Don Roy, ¿el tipo de material que es CO2 es contaminante, es peligroso? Don Roy, si hubiese explosión, si hubiera fuego, sí es peligroso. De momento, como no tenemos ninguna fuga, ningún derrame, hay de las 100 metros a la redonda por prevención más que todo. Una falla mecánica en el camión pudo ser la causa de este accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!